Esta es la mejor forma de hacer carrito, por ejemplo si tiene un amigo que necesita carrito, básicamente ustedes entran a la partida de él y van al pit, básicamente es esto, y van a un puto pit, ahora vamos a arrancar con un pit sencillo básicamente, vamos a arrancar con un pit 65, vamos a tirar esto para que no muera tanto y aproveche, lo puedes tirar más adelante, ahora básicamente vamos a ir a un 65 y van a ver cómo empieza a subir de nivel a lo loco, que es lo que le va a dar la experiencia a él, es cuando se cierra el pit, una vez que ustedes cierran el pit sube pero volando, es más me puedo animar a tirar un 70 para que vaya ahí bien, así que nada con un 70 vamos y le vamos a ir haciendo carrito, esta es una de las maneras de hacer carrito, una de las maneras, después hay otra manera que es con las cajitas del árbol de susurro, juntando 27 cajitas del árbol de susurros vas a subir totalmente al personal, a 60, con 27 cajas sube literalmente a 60, es una barbaridad, acá entramos y el que está siendo carriado se queda quieto, básicamente es eso, y cuando aparece el portal rojo se mete el portal rojo, básicamente eso, no romper las bolas, no seguir al que está haciendo el pit, por más que se aburran, no sé, pónganse gente ahí de fondo, alguna serie, lo que sea, se quedan en la entrada, tu amigo hace básicamente todo por voz, suba a la persona que ustedes quieran subir y listo, entran al portal, se quedan al principio, no van cuando está haciendo el voz porque igual te va a dar la experiencia, así no complican a su amigo, muriendo, porque si no, no te va a dar la experiencia, no te la va a dar si morís, así que básicamente eso, son las maneras que van a tener de subir, ahora después les vamos a mostrar la segunda variante que es cómo subir rápidamente, que es con las cajitas del árbol de susurros. Claro, y siempre intentan tirar tipo 60, a máximo 70, no tienen más de eso porque es al pedo, porque va a subir igual y lo importante es terminarlo rápido, cuanto más rápido mejor, o sea, podés tirar más si tuviste la banca, pero la idea es terminarlo rápido, pero bueno, tirarse 70 es más realista que por ahí decirle que tiren 110. Claro, porque acá lo que se busca es eficiencia y subir rápidamente gente, es al pedo grosero. Esto es realista, después si vos podés tirar 150 y cargarlo en un minuto a tu amigo, es joya, pero está. Exactamente. Y podés verte una pornita mientras si querés. Y lo que ustedes quieran, quieren ver un GTA, y quieren ver un... Nivel 17. Lo que sea, sí, y ni siquiera le dio la experiencia al... Ni siquiera le dio la experiencia a cuando cerró el ping. Sin usar nada, sin usar ningún elixir ni nada, estoy pelado, estoy en pelota, en paño menores. Y bueno, como ven, yo estoy atrasado en el Paragon porque no le estuve dando, porque estuve en New World y haciendo otras cosas. Literalmente quedé... Yo creo que ya el tercer o cuarto día ya estaba Paragon 2.45 por ahí, después no subí más porque estuve, bueno, jugando, obviamente con Diablo todo. Y aparte que después cuesta el evento. Porque hay mucha gente que es 2.50 y dice, ¿cómo hago para subir rápido? Básicamente para subir rápido y maximizar la experiencia es tirar pit. Ponerse todo, los elixires, poniéndose todo, el opal o todo lo que necesitas, e ir buscando la fuente del 15% que te los tiran en los mazmorras de sigilo. Y nada, para que te tire la fuente de experiencia que mucha gente me pregunta cómo hacer con el tema de la fuente de experiencia, tenés que hacer los sigilos. A mí prácticamente me los tiran todos los de Nahantu, los que te dan experiencia o favor. Te puede caer en cualquiera, ¿eh? Incluso si no es Nightmare Dungeon. Sí. En cualquier Dungeon. Yo te digo la verdad que cada vez que usaba la otra no me caía nunca. Y usaba los de Nahantu de experiencia y me caían siempre. Es que a mí, ¿sabés hasta dónde me caen? Haciendo lo de susurro, boludo, en Dungeon normales. Bueno, ahí estamos. Entro al portal. ¿Ves? Ahí entra al portal, mate. Entro al portal y me quedo quietito. Ahí, ¿ven? Ahí. Queda ahí para no romperle las bolas a tu amigo o quien te esté subiendo porque si te morís no te va a dar la experiencia. ¿Se entiende ahí? Quietito. Como los nenes, como los bebés. Quietito. Estamos quietito. Matas al boss. Terminó todo. Y esta es la mejor forma para subirlo de nivel. Fíjense que es nivel 37. Lo único que hizo tu amigo... A matar al boss me subió 16 niveles. 16 niveles matará al boss. Prácticamente. Entonces, ¿cuánto más rápido mata al boss? Otra cosa, mate. Para todos los que me preguntaban del tributo, miren, metí un tributo de armonía por hacer piso. Es para agregarle. Te encuentras, le chupás todo el luz a tu amigo, agarra los óbolos. Ya está. Y ahí sube. Y ahí está todo. Esto es lo más eficiente por el momento para subir hacia el carrito y subir a tu amigo. Y ahora se repite, se repite hasta 60. Hasta 60. Hasta 60. Básicamente esto. ¿Querés que lo repita hasta 60? Sí, güey. O vamos con las cajitas. No me va a bajar en 37. Pero ahora, después te subo. Rata inmunda. Vamos a subir un poquito más. Vamos a 75. Vas a subir un video. ¿Cómo subir a tu amigo a 60 y lo dejar en 37? Y bueno, boludo. Y bueno. Después imagínese la otra mitad. ¿Cómo subir a tu amigo a 60 en 15 minutos? Media hora y a 37. Hay que optimizar acá. Todo va rápido, ¿me entendés? Si tienen a un amigo que se hace el violento, encima que lo está subiendo como mate, la verdad que hacen lo siguiente. Les recomiendo hacer lo siguiente y decirles esto. Que te suba otro. Buscate a otro que te suba. Salir de Diablo 4 y se van. Y listo. En la vida hay que buscar eficiencia. Todo rápido. Así no se puede. Le vi a tu gatita, dale. Rata inmunda. Otro portalito. Entra. Tu amigo. Tirás el boss. Lo hacés desaparecer en 2 segundos. Ya está level 46. Miren. Cómo farmea solo. Cómo se farmea todo. Otro tributo de armonía. Miedo destilado. Acá se farmea todo prácticamente los pit. Últimamente están rotos. Rotos, rotos los pits. Ya tengo todo lleno. Vamos a subir de nuevo. No me va a subir mucho porque me va a subir un 25%. Vamos. No sé dónde me estaba yendo. Ahí estamos. Vamos. Listo. Y así es como se sube a tu amigo. Y va a haber otra manera. Va a haber otra manera de subir. Porque esta no es la única para que subas de nivel rápidamente. Llegar a 60% de la manera más rápida y eficiente. Ahora vamos a mostrar otra manera. Para elevar a tu amigo Rata. Este es para elevar a tu amigo el Rata. Sí. El Rata inmunda. Ese que entra al juego. Claro. Según ella te pide carrito. Sí, boludo. Me acuerdo en Diablo 3. Qué manera, boludo. Todo el mundo pidiéndote carrito. Leviá, jugá, hermano. ¿Para qué mierda jugá si querés que te hagan carrito? Disfrutá del juego. Subí. Recién sale carrito, 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 carrito. ¿Para qué jugá, para qué jugá si querés que te hagan carrito? Qué cosa de Dios, boludo. Pero bueno, ahí estamos. Ahora, si es para otro personaje, bueno, está bien. Es comprensible, pero si es para tu personaje ni siquiera salió, padre, juegue en el juego. Bueno, vamos ahora a usar otra manera de subir el personaje. Y la verdad que es bastante divertida o no sé qué les parece a ustedes, pero es juntando 27 cajitas de árbol de susurro. Con 27 cajitas que das level 60 de una. Y con esto no dependés de nadie. Dependés de vos. ¿Por qué? Porque farmías las cajitas con tu personaje y después ya está. O sea, básicamente es eso. Juntás cajita, las guardás, lo sacás con tu otro personaje y prácticamente te haces 60 instantáneamente y te olvidás de pedirle algo a tu amigo. Pero para esto necesitas ya un personaje. Así que bueno, ahora se lo vamos a estar mostrando. Les voy a decir al mate que me muestre la pantalla. Ahí estamos mirando al mate y estamos viendo, está mi cara. Sí, está mi cara de mierda, como pueden ver. Mi cara horrible y asquerosa. Pero hagan de cuenta que están viendo todo y hagan caso omiso a mi cara, no la cuenten. Y acá hay unas 27 cajitas. ¿Estamos? 27 cajitas. 30 cajitas. Hay 30 cajitas del árbol de susurros. Obviamente es farmeando todo lo que te pida que te va a dar favores. Una vez farmeando todos los favores, está. ¿De qué manera poder farmear favores? Apretan la M y ahí mismo van a sacar todo. Son todas las marcas rojitas que vean en el mapa y todo. Con eso va subiendo el tema de los favores. Otra de las cosas también es que si vas a hacer Uber, también lo vas a subir rapidísimo. Porque hay muchas veces que, por ejemplo, te sube 5 favores. Cada 10 te dan una cajita. Estamos. Por ahí estamos. Pero muchas veces estás farmeando Uber Voces. Si llegaste a ese nivel de farmear Uber Voces, vas, lo matás y ya tenés 5 asegurados. ¿Estamos? Así que con eso vas sacando rápido y aparte se hace bastante rápido el tema de los favores. Pero bueno, acá tiene 30 cajitas. ¿Qué pasa con estas cajitas? Se preguntarán ustedes. Automáticamente subís hasta 60. Subís a 60 automáticamente y no dependés que nadie, nadie te haga el carrito que yo acabo de hacer. ¿Estamos? Es para autoabastecerte vos solo. Esto es como si jugás solo, no tenés amigo o no querés romper la clota a nadie. O tipo vas haciendo susurros y vas guardando la cajita y en un momento dado decís, mirá, me quiero subir otro personaje y tenés las cajitas ahí y listo. Yo en mi caso tuve que usar 29. Creo que me sobró una o dos cajitas, me sobraron, no me acuerdo. O sea, saqué 30 por sacar y me sobraron una o dos cajitas. Bueno, le voy a ir dando play y vos hablando si querés. Dale. Ahora prácticamente es eso. Ahora vamos a ver de qué manera sube. Básicamente esto es para autoabastecerte vos solo. No hay otra, no hay otra. Ahí vamos a ver cómo funciona. Hay 30 cajitas. La cajita no importa de lo que sean, da igual. Da igual. Todas dan experiencia. Hay de todo un poco ahí de casco, de anillo, de armas. Hay algunas legendarias. Cuando la abrís se tiran esas bolitas de luz. Esas bolitas de luz son experiencia. Ahí van recolectando el B. Una cajita. Miren cómo sube. Miren, 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 miren. Miren, ya está nivel 23, eh. Ya está nivel 23. Con una sola cajita, mirá todo lo que sube, eh. Miren todo lo que va subiendo con una sola cajita. Bueno, está aldeando cosas, ¿no? No, te tiran de todo porque el algo de susurros está mega, mega busteado, gente. Está mega, mega busteado, eh. Mega, mega busteado. Ahí va subiendo. Ya está el level 30. Ya está. Le doy, le doy para que vaya un poquito más rápido. Está bien, está bien, está bien. 34. Ahí empiezo a guardar cosas. Mi instinto rata. Ahí está. Da, da, da. Un poquito. Da. Ahí va tirando. Ahí vamos llegando. Ya vamos llegando. Level 44. Está bueno porque sacás un montón de compases. No, todo. Sacás un montón de materiales de cosas. Muy bueno. El árbol de susurros está mega busteado. Está muy bien. Ahora sí vale la pena el árbol de susurros. Y bueno, está bueno porque mientras que ya haces esto, obviamente vas agarrando equipamiento, vas agarrando aspectos para el personaje, te van cayendo algún que otro único, te va cayendo alguna que otra runa. Te vas armando para que llegue esas sesetas después. Claro, te caen los templados algunos. O sea, dentro de todo te armás, te armás lindo. Un atón que ahora vale como 80 millones. Ahí, por ejemplo, me cambio de lugar porque ya estaba podreo. Porque no tenía para romper. Entonces, está bueno porque vas agarrándote un poquito y si no tenés nadie que te le ve, lo vas haciendo. Más o menos, eso depende un poco de cada uno, pero más o menos, si vas medio tranqui, te puede tomar unas dos horas agarrar todas las cajas esas. Depende un poco de cada uno, la build que tengas, lo rápido que vayas. Pero ponés que tomé dos horas. Si ya más o menos estás. Es más o menos lo que... Claro, le dieron un personaje de cero, por ahí te puede llevar dos, tres horas, depende también de tu velocidad. Es más o menos lo mismo, pero bueno, la diferencia es que si no querés dejar de usar tu personaje principal nunca, podés ir agarrando cajitas, las guardás y cuando te querés hacer un alter, pum, lo subís de una. Exacto. Y siempre te tienen que estar pispeando, siempre tienen que estar mirando dónde está el de cinco, mantener el favor que te da cinco. A veces tocan los uber, a veces tienes que matar a los bosses de pvp. Depende. Siempre pispea dónde está el de cinco y lo van haciendo. Yo no me doy cuenta, a veces estoy matando uber si tengo catorce favores hechos, ¿me entendés? Cajita y voy sacando. Claro, es que te toca en uber, te toca hasta te toca en la ciudad de curas. Lo que estábamos diciendo recién también a veces toca. Toca en uber, en lo de curas, en mazmorras obviamente, cuando vas a hacer, matás a la doncella de la mazmorra, de las mareas infernales también. O sea, tenés por todos lados. Muchas veces lo haces sin darte cuenta y tenés una cajita, una cajita, una cajita. Y bueno, ya saben más o menos que con 27, 28, 29 cajitas suben un personaje a 60. Entonces, si quieren probar algo. Y bueno, mientras que esto no lo cambian, hay que ver si a futuro lo cambian. Puede servir también para otras temporadas. Sí, ahí está, mira. Si no lo cambian. Y automáticamente acaba de subir a 60, gente. Y me sobró una cajita, tenía 30, 29. 29 cajitas. Sí, 29 cajitas. Hay gente que la había tomado a 27, otros 29. Por ahí, por eso. Por ahí anda. De 27 a 30 cajitas. Capaz que si te pones 100 o alguna boludez, subís más, no sé. Yo lo hice en penitente, no creo que eso afecte realmente. No sé si afecta o no. Porque la dificultad afecta cuando matás mox. Pero bueno, yo lo hice en penitente. Así que 29 cajitas. Obviamente, para que te tire esta experiencia, son cajitas hechas con otro personaje, ¿no? Hechas con el personaje principal, en el tier que estés, tier 4. Porque si la haces con el personaje que estás leviando, no te va a tirar esas bolitas cuando abrís la caja. Te va a dar la experiencia directamente larga, ¿no? Y cuando abrís la caja no te va a dar un chote. Exactamente, gorditos. Exactamente. Así que... Que ser cajitas ganaba con otro personaje. Se farmen en dos horas aproximadamente, o menos. En dos horas o menos, ya farmeaste todo, gente. Farmeaste las cajitas y acá no dependés de nadie. Vas, personaje que necesitas, lo haces 60 automáticamente. Y con eso sacás un montón de materiales y un montón de cosas más. Porque está súper mega busteado a lo largo de susurros. Súper mega busteado. Así que, esta es la segunda manera de... Este es el autocarrito, ¿sí? El autocarrearse uno mismo. Autocarrito. Entonces, el autocarrito no depende de nadie. Y básicamente, ya subís automáticamente a 60 y no te cuesta nada. Es básicamente... Bueno, obviamente que si alguien te hace carrito, lo vas a hacer menos tiempo. Te va a costar menos. Pero si no tenés a nadie realmente, con estas cajitas en menos de dos horas, yo sé que menos. Si le metés en una horita, lo haces. Si le metés rápido y estás viendo todo con eso, una horita o un poco más de una horita, lo haces. Así que, nada, gente. Y después, si no sos rata, si no sos rata y agarrás todo del piso como yo, mirá, yo en 11 minutos ya llegué a 60 abriéndolas. Si no agarrás todo del piso, todo, 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 antes. Y aparte, empecé con 378 millones y terminé con 435, 436, 436 millones. O sea, que también te haces tu horito ahí. Unos 50 acá, más o menos. Horito, materiales. 60 millones, más o menos. Equipo por ahí que te puede llegar a servir. Te haces, te haces. Te haces tus cositas y ya más o menos arrancas con el alta. Obviamente que ya tenés un personaje, no, y con eso le vas a estar ayudando y todo, pero bueno.